¡Nosotras los flores! ¡Nosotras los flores! Ginger, ahora sí vamos a tu tema. Ahora sí, cuéntanos. Estamos muy contentos. Sí, por fin. Y contentas. No, no, no. No, es que Ginger es una pasión al periodismo. Le gusta mucho buscar la verdad y eso me encanta. Y justamente dijimos, ¿por qué no nos viene a platicar acá de acoso digital sexual en línea? Y así que cuéntanos qué encontraste y platiquemos. Pues a ver, cuéntanos lo del caso justo del Poli. Sí, me sorprende que ustedes no lo conozcan. Se hizo muy viral el caso de Diego N., ¿no? Dime cómo se llama la víctima. Es que son siete, ocho. Ocho chavas. O sea, el acusado es Diego N. El acusado es Diego N. O sea, que estuvo vendiendo los packs. O sea, lo que pasó es que este era un chavito del Poli que hizo más de 160 mil fotos con inteligencia artificial de sus compañeras de la ESCA. Y literalmente agarró sus fotos de redes sociales y las alteró para hacer packs y los estaba vendiendo. Y este es un caso muy fuerte y muy emblemático porque es uno de los primeros casos de violencia digital hecha con inteligencia artificial, donde el chico fue efectivamente detenido. Ahorita está vinculado a proceso. Y efectivamente, si lo llegaran a sentenciar, sí sería como el primer caso en América Latina donde encarcelan a alguien por haber mal usado la inteligencia artificial para crear este tipo de contenido. Así que tengan cuidado, amigos. Tengan mucho cuidado. O sea, este cuate se le ocurrió... ¿Qué dijo? No, ahí. Ay, perdón. Está bien, tú puedes decir lo que quieras. Creo que dijo una grosería. Pero ella es más joven, entonces no importa. O sea, este cuate Diego N. Diego N. ¿Se le ocurrió un día? Se le va a ver las redes sociales de estas personas, de estas mujeres, bajo las fotos y las encuero. Sí. Y hago un pack y lo vendo. Y las vendió. Sí, 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 y las vendió. O sea, el problema es por todos lados, porque primero usaría, segundos que se le ocurrió, tercero lucrar. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ok, y está ahorita vinculado a procesos, todavía no está preso ni nada. No, va a pasar Navidad en la cárcel, sí. ¿Hasta en la cárcel? Sí. Bueno, está, sí está detenido. ¿Y cuál es el proceso? O sea, tú, por ejemplo, fuiste afectada. Vamos a poner, eso hipotérico. Entonces, ¿tú llegas con quién? Con la policía, con la policía cibernética, como alzas la mano y decir, oye, este compadre me está alterando. Esa es una muy buena pregunta y eso siempre va a depender de la víctima. O sea, de lo que las mismas chicas quieran. Porque habrá chicas que dirán, sabes qué, yo nada más necesito que el contenido ya no circule en internet y con eso me doy por bien servida. Pero que eso no va a pasar. Y de hecho, sí hay maneras. Pero ya que se sube a internet, ya está ahí para toda la vida. Bueno. Igual ya nadie lo pela, pero ahí está. Sí. Pero, a ver, está esa opción de que tú digas, oye, yo quiero ver la manera en que se borre ese contenido y se acabó. O están las chavas que sí quieren denunciar, porque esto sí es un delito. O sea, en México existe la ley Olimpia desde el 2020, que fue pionera en América Latina y que recientemente también ya se aprobó en Argentina y que próximamente seguramente se va a expandir por el resto de América Latina. ¿Qué es la ley Olimpia? La ley Olimpia en realidad no es solo una ley, son un conjunto de reformas que literalmente pues se dedican a reconocer, a reconocer, prevenir y castigar la violencia digital. Y la violencia digital es con un énfasis específico en la violencia sexual digital. ¿Hombres a mujeres o no importa? Es que, mira, se castiga a quien sea, pero usualmente las víctimas son las mujeres. Y surgió porque Olimpia Coral es una chava que tuvo en algún momento con algún novio, pues le tomó fotos, la grabó y de repente cortaron y demás y el novio se dedicó a subir sus fotos a internet y ella estaba súper chava. ¿Fue un video? Un video. Y ella contaba que la pasó muy mal, que casi se suicida y que al final todo el mundo la juzgó a ella porque pues es como el tema de, claro, eres una prostituta por andar enseñando tu cuerpo, bla, bla, bla. Y en realidad era como, pues era su novio. O sea, ¿por qué nadie culpa al dude que subió las fotos? De hecho, fue su mamá la que le dijo que la culpa pues no era de ella, sino que pues del güey que compartió. Su mamá le dijo, a ver, yo cojo, tú cojo, todo el mundo coge. La única diferencia es que a ti te grabaron y te expusieron. Y eso fue como lo que le dio mucha fuerza a ella para poder ir porque ella cuando fue a denunciar, pues se burlaron mucho de ella en el MP. Le dijeron, oye, pues no, esto no es un delito. Y dijo, ¿cómo de que no? Pues yo voy a hacer que sea delito. Y la mujer ahora es una de las 100 mujeres más poderosas, de acuerdo con Times, justo por haber creado la ley Olimpia. De hecho, acaba de conocer a Malala, ella. Y bueno, logró que se hiciera ley. Y también yo no sé si han escuchado ustedes, por ejemplo, pero en las universidades, no solo en el Poli, también en la universidad privada, en la Anáhuac, en la Ibero, en el TEC, existe una especie de drive en donde las chicas denuncian a los estudiantes que han puesto imágenes de ellas. Y es como una especie de tendedero digital. Entonces hay un archivo en drive. También en grupos de Facebook. Como los sitios que había antes, que eran que la chismógrafo y la jaula. Pero aquí pones, por ejemplo, es como un Excel, donde pones, no sé, Paco Pérez, aguas con este, porque hizo esto, esto, esto. Y aquí están las pruebas. Y ahí está un poco. También puede ser una casa de brujas, yo sé. Momento. Me gusta la frase, el miedo cambió de bandoja. Momento, momento. Díganos. Desde el punto de vista puramente masculino, o sea, el mío, es para qué te dejas que te tomen fotos. Pero eres otra generación. Déjame acabar, déjame, déjame acabar. Sí, yo sé que sí. Toma, ¿para qué te dejas que te tomen fotos quién? Sí, o sea. ¿Yo como mujer? Sí, tú como mujer tienes un novio o lo que tú quieras. Y te dicen, a ver, vamos a hacer la tarea y vamos a grabarnos. Y tú dices, pues, ¿para qué, güey? No sé, es una pregunta abierta, ¿eh? Porque lo siguiente que te voy a preguntar es cómo protegerse. Cómo saber que esto puede pasar o cuál es el foco rojo dentro de la relación de decir, no, esto se me parece que no va a ir bien. Porque yo entiendo que ahora se toman muchas fotos y muchos videos y todo, pero también creo que hay un punto donde tú, o sea, tú aceptas que te graben, porque no te grabaron. O sea, no son grabaciones de una cámara oculta, son grabaciones de tu celular. ¿Dónde está ese punto fino ahí donde? Claro, a ver, tú estás de acuerdo en que te graben, pero no estás de acuerdo en que difundan ese contenido. O no sé si me convenció para grabar y me dijo mentiras. Y sí, no te preocupes, no lo subo. También hay que tomar en cuenta que existe la libertad sexual. Y si yo quiero, parte de mi libertad sexual es, oye, yo a mi novio como parte de nuestra relación, nuestra intimidad, me dan ganas de mandarle una fotito. Porque el chico también te puede mandar fotitos y es parte de tener una relación y es parte de la libertad sexual. Yo creo que lo que está gravísimo es cuando se transgrede y se empieza a utilizar este contenido para amenazarte, para denigrarte o para decir yo lo voy a difundir con todo el mundo y difundirlo. Claro que está mal. Eso es lo que es. O sea, el asunto aquí es que por internet, bueno, por la facilidad, yo le mando una fotito a mi novia. Pero es que ya la mandaste. Y una vez que mandas algo... 100% del control se pierde. O sea, ya, aunque no lo tengo aquí nada más en mi WhatsApp, nadie lo va a ver. No es cierto. Pero es un poco como la inteligencia artificial, la tecnología, en mi opinión. O sea, siento que ya no hay vuelta atrás. O sea, las nuevas generaciones se extean todo el tiempo, se mandan videos todo el tiempo, publican su vida todo el tiempo y es parte de esa educación sexual para ellos y ellas decir... La pandemia justo cambió mucho esto. O sea, imagínate estar dos años, eres un adolescente súper calenturiento y no puedes ver a tu novia. Pues cuál es una manera de interactuar con ella. Pues obviamente estoy segura que hubo muchísimos adolescentes que, a ver, ojo, si este contenido se difunde y son menores de edad, se clasifica como otro delito. Es pornografía infantil y eso está mucho peor todavía. O sea, yo creo que el tema más de por qué lo haces es más bien entender cómo te puedes proteger. O sea, es como, ok, lo voy a hacer... Esa es la pregunta. Es como, lo voy a hacer, pero estoy consciente de que yo no puedo confiar en nadie al 100%, por más que es el amor de mi vida, lo que sea. A lo mejor nos peleamos mañana y yo no sé qué le está haciendo. Bueno, entonces más bien hay tips de cómo mandar fotos para que no se vea que es tu cara o que sea un tatuaje que seas tú. O sea, como cositas de ese estilo, porque de todas maneras, si las vas a mandar, no, porque las vas a mandar, nos están diciendo eso en cuestión de generación, no, generacional. Ya seamos rucos. Exacto. Entonces, pues mejor, no, sin cara o sin que se vea el lunar que te caracteriza o cosas. O sea, más que dar tips, creo que es más como un tema de que, al igual que la inteligencia artificial, se está desarrollando sobre la marcha y creo que lo importante más bien es que en el caso de este cuate en particular, Diego N, que fue acusado de que nadie le dio derecho, de que tomó las fotos de la gente. Ellas no eran sus novias, no eran absolutamente nada. Estás utilizando inteligencia artificial. Claro. No, no, lo entiendo perfecto. Creo que es como que se están formando apenas las reglas de entender qué sí, qué no puedes hacer. Y desde el lado masculino, es como decir, investigar un poco como, oye, a mí me gustan las chavas o los chavos o lo que sea, pero hasta dónde está como mi tema, dónde me puedo meter en problemas y de qué tipo y hasta dónde me estoy pasando de lanza. Y también es una cosa de educación de las familias. O sea, las familias son las primeras que tendrían que establecer el respeto con los hijos de decirle, oye, respeta a una mujer así, respeta a un hombre así, respeta a un gay así, con las fotos, con lo que sea, si alguien te enseña esto, aguas, la, 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 porque creo que al final todo viene desde la parte cívica. Pero esa es mi opinión. Y es que, a ver, seamos honestos, sextear no está mal. O sea, sextear no es lo que está mal. Lo que está mal es cuando a la persona a la que le sexteaste lo exhibió o transversó muchas cosas. Obvio, siempre tiene que haber consentimiento desde ambas partes, pero tanto hombres como mujeres tienen derecho de hacerlo porque también es derecho de libertad sexual. Es que ahora es muy fácil. O sea, antes hacías cartitas, ¿no? Y te escribías una carta a tu amada o a tu amado y ahí le decías todo lo que querías y se la entregabas. Esa carta podía llegar a otras manos, pero era muy raro. O sea, porque era muy difícil. O la rompías o la quemabas y ya no pasó nada. Sí, o sea, era súper difícil. Ahora. Screenshot. No, pues, en un nanosegundo todo puede llegar a cualquier lugar. O sea, esa es un poco la diferencia. Antes se sexteaba tal vez por teléfono y no se grababa, no había forma de grabarse fácil, pero todo se ha hecho. Hay un coche con alarma y sí, pero bueno. Yo creo que es un poco como las drogas o las drogas duras que pues esas obvias no se recomiendan o las recreativas o el cigarro. Algo tan simple como el alcohol y el cigarro que son pues drogas permitidas, ¿no? Es como que si tú le dices a tu hijo, hija o a quien estés educando, oye, está esto, no está bien que lo hagas porque te va a dar cáncer, porque bla, 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 pero igual y lo vas a hacer. Entonces, ¿por qué no te preparas? Es como juzgar a alguien que le dio diabetes porque se tomó una Coca-Cola, porque tomaba Coca-Cola, ¿sabes? O sea, no le vas a decir, no, te dio diabetes y ya, ¿sabes? O sea, no, es lo mismo, lo mismo. Dos, dos focos rojos o amarillos. Si tienes tú, tu novio, galán, lo que sea, pareja y todo y sexteas con él y haz lo que tú quieras, pero como que se te ocurre que debe ser un foco rojo para decir, híjole, este güey no me late, igual algo va a ser con mis cosas. Ay, ¿existe o no? Claro, o sea, a ver, así como uno muy en particular, ¿no? Pero lo primero que yo les diría es sigan su instinto y nunca manden una fotografía si no se sienten seguras o no sienten que la persona a la que se la quieren mandar la conocen perfectamente bien, especialmente en persona porque también está mucho estas cosas de personas que aparecen en redes sociales y te empiezan a seducir y todo para, sí, especialmente con niñas menores de edad y ahí sí mucho ojo a los papás y cuiden muy bien a sus niñas, eso se llama grooming, eso se llama grooming, y es cuando se hacen pasar por menores de edad para pedirles contenido. Entonces, yo lo primero que les diría es hagan de esto un acto íntimo con personas con quien genuinamente tengan confianza, con quien genuinamente quieran compartir esto. Si lo compartirías con esa persona en la vida real, vas. En la vida offline, vas. Como hemos dicho en varias ocasiones, así como te comportas en tu vida offline, compórtate en tu vida online. Compórtate en tu vida online, claro. Y también, o sea, decirles a las chavas que la verdad es que sí se ha hecho una lucha histórica desde hace años para que si llegaran a tener alguno de estos problemas, pues que no tengan miedo y si hay maneras y si vayan y denuncien, porque una cosa es denunciar en las plataformas, puedes denunciar en las plataformas. Y de hecho, hay una cosa llamada stopncii.org, que no sé si la conocen, pero es una herramienta genial porque ahí es una plataforma donde tú subes, por ejemplo, la fotografía que no sé, que empezó a circular y entonces la detectan, detectan el código hash y todo, y en todas las plataformas de meta donde esté circulando esa fotografía la tumban. Entonces, si tu fotografía te están amenazando y ves que está en Instagram, en Facebook, en WhatsApp y así, automáticamente ya no va a poder circular por ahí. Entonces, esa es una manera. Y esa es, por ejemplo, de la vía digital, pero si no, aquí en la Ciudad de México por lo menos existen 27 lunas en 16 alcaldías donde tú puedes literalmente llegar y decir, oigan, fui víctima de violencia sexual digital y son lunas especializadas para tratar. Las lunas son unas pequeñas, son como unas unidades de atención que se ponen en las alcaldías y fue parte de la lucha justo de Olimpia Coral de poner estas lunas en la Ciudad de México para que todas las chavas que fueran víctimas de violencia sexual digital pudieran llegar ahí y lo primero que les dan es atención como psicológica, ¿no? Después las asesoran legalmente abogadas feministas con perspectiva de género y es bien importante tener muy bien esta asesoría porque muchas veces la denuncia no procede porque está mal hecha, ¿no? Porque tal vez... No supieron cómo... Ajá, por cómo lo denunciaste o cómo lo tipificaste o por ejemplo porque no supiste distinguir el acoso sexual de la pornografía infantil y entonces por eso, ¿no? Entonces te asesoran gratuitamente y todo y tú haces tu denuncia y sí, o sea, sí procede, es un delito, o sea, sí es un delito que se castiga y esa es una lucha de mujeres mexicanas que yo creo que también es algo que hay que estar orgullosas y que también esta ley se está empezando a replicar en otros lugares de América Latina. Incluso en Estados Unidos no existen estas leyes. No. En ese caso, en México por primera vez puedo decir que hay mínimo unas leyes donde estamos mejores que en muchos países y una de ellas es en esta. Muy bien. Y que al final es un tema que pues que está desarrollando nada más para cerrar este tema, aunque sí hay como avance y demás, también la gente del lado de donde se hacen las denuncias tienen que aprender y educarse. Y había una nota de expansión política justo decía que según el Índice de Desarrollo Digital Estatal de este año que se elaboró por el Centro Médico Digital dice que solo existen en promedio cuatro agentes de policía cibernética por cada millón de habitantes que son los que se encargan de ver justamente los combates de delitos digitales. Hay que invertir en eso, ¿no? Hace falta mucha policía cibernética. O sea, cuatro. Cuatro policías por cada... No para todo, para todo. Los fraudes, hackeos. Es que... No, no hablo de política. Bueno. Bueno, ya veremos el próximo año a ver quién nos va a vender mejor el tema de la inteligencia artificial y la tecnología y ya veremos. Y ahora ya una de las precandidatas dijo, ¿no? ¿Qué tal que la Xochitl dijo que ya tiene su asistente? Mi vocera de inteligencia artificial. Mi vocera de chatbot. Híjole, tienen también sus bemoles. Pero bueno. Bueno. En fin. Bueno, sí voy a hablar de política. Rápido. ¿Se quiere subir al Tren Maya o no? Subir, subir. Ah. Yo vi el menú, ¿lo viste? Me genera demasiados sentimientos encontrados al Tren Maya. Por todo el ecocidio que pasó en ese lugar. Ya lo ecocidiaron. Yo no me subiría. ¿No? No. No, porque no tiene sentido. Porque voy más rápido en autobús. Yo sí me subiría. Yo sí, pero por ahí de marzo a abril. Cuando ya esté un poquito mejor. Porque todavía está muy incompleto. Yo creo que por barzo a abrir me iría a dar una vuelta a ver qué onda. Un clon es desde el Tren Maya. Bueno, solo así. Yo aquí me espero. Van a tener como nueve horas de trayecto para hacer. A mí me enlazan, a mí me enlazan en lo que defino bien mis argumentos. Porque leí por ahí en Expansión que la cola para la cafetería es de media hora. Y además te cobran más el combo que la comida individual. Es un detalle, es un detalle. En fin. En fin. ¿En dónde te seguimos, Ginger Kiabur? Pues en Instagram. Estoy como arroba soy la gin gin. Y pueden encontrar nuestras notitas en Expansión.mx diagonal tecnología. y pues ahí ando subiendo cosillas. Muchas gracias. Démonos cuentas de cómo te fue con la que te robaron tu teléfono. Ay, sí. Tengan mucho cuidado porque están en un buen momento del robo de teléfonos. Y además descubrí dónde terminan. ¿Dónde? La mía terminó en Plaza Centro Digital. Y además me puse a chatear con el ladrón y todo. Sí, yo leí tu... Puedes leer ahí la crónica en Expansión.mx. Ahí busqué nada más... ¿Cómo le puse de título? Me robaron mi iPhone y esto es lo que le pasó. Algo así. Y me puse a chatear ahí con el ladrón y justo nos contó... Bueno, me contó que no me lo iba a regresar porque justo lo iba a vender por partes porque como no se lo estaba desbloqueando porque bloqueé... Era un iPhone y ya ven que pueden bloquear el iPhone si se los roba. Y como no se lo iba a desbloquear me dijo, ah, pues me vale y lo voy a vender por partes y le voy a hacer esto y esto y esto y esto. Y era un iPhone 15 Plus. Ay, ya no me digas. Nuevo, nuevito. Tenía tres semanas. Chale. Bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.